Sí, 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 señores, ranking lírico para todos ustedes, en la comodidad de su hogar arrancamos, ¿en dónde? Estamos en Francia, a ver qué nos propone la perlita del ranking lírico, ¡epa! Mirá cómo salió, ¡ah no! Esto es una locura, mirá cómo salió este muñeco en el área, jugaba en el PSG y el Bastia, pero por favor, la noticia no fue ni el triunfo del PSG, ni el gol de los Chelsea, Elso, el tema es la salida tremenda que metió el Cautari, tremendo, la verdad, súper lírico. Soy Martín Benítez y este es el ranking lírico de la fecha. Qué grande el hombre independiente nos presenta el ranking que comienza con Almirón, que la baja perfecta. Sigue en tanque de la banca. No, no fue de casualidad, me pegó, me pegó. Bien humilde el técnico de Lanús y nos vamos, empezamos ya con nuestro taquito del Morro García, ¡epa! Está lleno de tacos, ahora jugado de Racing. Tocan bien, esos pibes juegan bien, juegan bien, tocan bien. Pero claro que sí, por eso están en el lírico, amigo. Y ahora taco aéreo de Nico Ibáñez de Gimnasia y se suma a Benedetto, completito bueno. El combo de tacos, seis para todos. Y en cancha de River, hablando de tacos, bueno, lo de Camilo Mayada, ¿por qué va separado? Porque casi, casi termina en gol. Único tipo en fútbol argentino que te la vuelve a un toque. Eh, bueno, un poquito exagerado, ¿te parece? Sí, no, único no sé, pero le salió bien. Seis para el uruguayo y otra vez en cancha de River, ¿para ver a quién? Sí, al Tonga Aguirre, por segundo lírico consecutivo. Todo tiene algo bueno, todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Upa, qué complicado es todo, no se entendió. Lo cierto es que aquí está, la pisadita, dio el taquito del Tonga, qué grande. Seis para el Tonga Aguirre de Temperley y nos vamos a Santa Fe. ¡Epa! ¡Oh, qué linda la de Oliveira, hombre! Es una cosa increíble lo del fútbol. Pero claro, amigo, y el lírico le saca el lustre al fútbol. Y después se suma Pereira, Facundo Pereira, que quiso copiar a Oliveira. Seis para los dos. Y en Paraná de vuelta, atención porque viene... ¡Uy, qué lindo cano! De Gagliardi, que lo tiró con un poco de ayudín. Tiró el cano y después el compañero se lo completó. Siete para él. ¡Uy, mirá! Mirá lo que llovía en cancha de Arsenal, impresionante. Y después del partido se iba a suspender y tirar algo lírico acá es para talentosos. Metiste un caño con la cancha así, divino. Es... vale doble, digamos, ¿no? Porque con estas condiciones suma más. Y espero que sí. Por lo menos ahí después para el ranking lírico espero que suma un poquito más. Pero claro que suma, Lucas querido. Tirar un caño en esas condiciones es como mínimo un siete en el ranking lírico. Nos vamos a la cancha de Racing. Y atención porque se viene, ¿quién? ¡Licho López! ¡Epa! ¡Lindos amalgues y enganche de taco! Tremendo número nueve. Tremendo número nueve y encima suma para el lírico. Y más de dicha por ahí por la banda izquierda. ¡Toma! ¡Sotanazo! De Lisandro López. Sumando para el ranking. Y se lleva un siete también. Vamos a la Malfitani. Atención con el burrito hablando de siete. ¡Toma! ¡Ja! ¡Qué lindo caño que mete para atrás! Se le ensucia un poquito para la marca de Renzo Sarabia, pero es muy bueno. ¡Espectacular! Pero claro, espectacular y siguió sumando el burrito acá. Bajo una pelota que venía muy alta. Con mucha clase la mató. Un poquito de jueguitos. Y hablando de matar pelotas, ahí pinché otra más. Y después, tic, se la lleva con el taquito para atrás. Para el burrito, para el lindo combo Liniers. Para él, un siete en el ranking lírico. Muy groso lo que hiciste. Le tiraste un caño al último campeón del ranking lírico y en su cancha. Sí, mirá vos. ¡Toma! Y bueno, la verdad que no pensé eso, pero sí, ahora que me acuerdo, había ganado él. Así que, nada. Contento porque pudimos ganar, pero también contento porque nos pudimos lucir muchos jugadores. A ver qué hizo Martín Benítez que sacaba pecho y se le tiró un caño al campeón del lírico. Sí, a Formica. Justo, se me quedó un toque larga la pelota y cuando él me la va a sacar, se la punteo. Pero también, no es que la quise tirar, se la punteo porque justo me la quiso robar. Llegó con lo justo y tic, caño de puntazo. ¿Cuánto te pones de puntaje del uno al diez? Ah, no sé, qué sé yo. Y vamos a poner ocho. Ocho para el hombre de Independiente y en concha de River. Atención porque le agarra el Piti, 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 Piti. Tira ese lindo caño. Pase quirúrgico del Piti Martínez. ¿Cómo no va a estar en el ranking? Es un pase de caño tremendo. El del Piti, que además le metió una gran sotana a su amigo, Cristian Chivino. ¿Hay coparticipación con Piti? ¿Le abrí las piernas para que tire el caño o no? No, yo lo perfilo así para que se me vaya para afuera. Y como no me quería encarar, pues no me quería encarar. Te sorprendió, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Yo pensé que me iba a encarar, pero como él siempre encara a todos, pero ya me había dicho antes del partido, no me pegué, por favor. Porque sabe que siempre algo se llega. No me lo quieren imaginar. Ocho para el Piti Martínez. Y hablando de condiciones complicadas, con la lluvia, miren a Gastón Jiménez, el talentoso hombre de Gode Cruz, que recuperó en mitad de cancha. Y después, tomá, tremendo caño enganchando. Mirá si termina Bangol. Para nosotros es un orgullo inmenso. Pero claro, porque tirar un caño con esa cancha así, toda embarrada, mojada y tomá. El tipo maniobró, enganchó por un lado para el otro. Y linda Sotana. Ocho para el diez de Gode Cruz. Y volvemos a cancha de River. A ver a quién, a Driuzzi. Uy, caño por uno, se mete en el área y otro, caño más. El último, un poquito complicado. Acá los pendejos van a demostrar lo que es jugar al fulbito. Pero claro, los pibes de River están a pleno. Con Driuzzi, con el Piti, con muchos líricos. El primero es buenísimo sobre Chivino. El segundo pasa con lo justo. Ante el Tonga Aguirre, nada menos. Ocho para Seba Driuzzi. Y atención porque en cancha el de San Lorenzo. Uy, ay, qué lindo este. Tremendo caño de Camacho. Washington, qué lindo. Sae, Sae Fulo Chabón. Ucho para Camacho. Y atención porque en el Florencio Sola aparece... Ay, qué buen pase de caño este de Bertolo. Como el de Piti. Y este termina en penal a favor del taladro. Pero todo rojo acá. Pisadita para el costado. Pase de primera con zurda, caño. Y penal incluido. Eso para llorar. Pero claro, amigo, se me cae. Se me cae en el caño. Y en el nuevo gasómetro. Ay, claro, cómo no va a estar. El penal picado, el golazo de penal. Quiso Artigosa. Practica en la semana. Tiene todos los golpes. Como arquero yo creo que es imposible analizarlo. Es imposible analizarlo porque patea abajo, arriba, izquierda, derecha. Imposible de analizar a uno de los mejores pateadores del fútbol argentino. Casi disfrutaba y sonreía con su brazo. La piqué porque no la había picado nunca. Y sabía que iba a salir rápido un palo. Entonces dije, bueno, la voy a picar. Y la práctica sigue. Imagino que lo practicaste. No, 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 platiqué. La verdad que no lo practiqué. Salió hoy y dije, bueno, hoy es el día para picarlo. Y la piqué. Pero claro, Orti. ¿Cómo no la vas a picar? Sí. Si no se hace disfrutar. Y encima después la pone abajo de la suela. La masa. Sí. Así. Y después metió una tremenda asistencia para Blandi. Orti. La rompiste toda. Nueve para vos. Y atención porque... Uy, mirálo. Quién volvió. Volvió. Ricky Centurión. Ay. Poniéndole abajo de la suela. Amagando. Y pum. Se come el tremendo patadón de Facundo Sánchez. Pero hay más. Sí. Agarrate del sillón porque viene Centu. Cañazo de Centu. Lo que pasa es que Centurión tiene un presente zarpado. Pero claro, amigo. Es re zarpado. Ahí está. Tiraba el caño y después metió un piletazo porque veía que no llegaba. Pero la mejor es esta. Tic. Ahí está. Caño de la pasadita. Encontró el hueco nomás. Ah, bueno. El reencuentro de un crack. Más que reencuentro, la vuelta del crack del lírico que suma nueve para el ranking. No estamos con Cristian Chimino sino que estamos con Chimino Dos Santos. Lateral brasilero. La verdad que... Nada. Un lateral lujanero. No brasilero. Salió. Salió en el momento. Ahí. De Queruso te dio una pelota me parece. Sí. Increíble esto. Líbero. Lírico. De no creer esto para mí. Pero creelo Chimino. Creelo. Abrí bien los ojos. Mirá el golazo que hiciste. Sí. Fuiste vos. Cuarenta y dos de primer tiempo. Y toma. Tremendo golazo de Chimino. Él no lo podía creer menos sus compañeros. La gente que me quiere más que nada me me ha mandado. Y es compañero y eso. ¿Qué hiciste? ¿Cómo sucedió? Me decían. Si vos pegás patadas. Pero de pegar patadas a ser un espectacular golazo en cancha de River. Cuando yo la pico no veía nunca más que bajaba. No bajaba más. No bajaba más. Y cuando bajó una felicidad increíble. Qué locura. Qué golazo. Hace medio agrandado más o menos cuando se hizo un golazo. Pero yo. Salió del alma, ¿no? El 4 de Stemperle. Y el resultado opaca. La definición. No, nada opaca esa definición. ¿Quién la va opaca? Sí, está. Está hecha. Nosotros perdimos contra un gran rival. Y Chimino hizo un golazo. ¿Cómo no podía ser de otra manera? 10 para Chimino. Centurión con 9. Se fue a 41. El Piti Martínez con 8. 40. Mano a mano y se viene el super. BOU 31. Beluche 29. Reynoso y Villarroel. Cierran con 26. Una tabla que está. Está que explota. Como este golazo tremendo. No vamos con esto. Estamos en Brasil. Y miráme la Wanchope. Wanchope. Sí. Tremendo golazo de chilena. La bajó de pechito. Y después. Y después. Tomá. Anda a buscarla. Espectacular golazo. De Wanchope Ávila. Un hombre que tiene... No, bueno. Eso puede ser. Pero tiene talento.